La fiesta de la Epifanía, que se celebra cada 6 de enero, no ha perdido su arraigo entre la comunidad hispana, que tienen la figura de los reyes magos y la popular rosca de reyes, a los protagonistas de estas fiestas religiosas. Según la tradición, los reyes magos, llegados de oriente con presentes para el niño Jesús recién nacido, no llegaban a Belén sino hasta el 6 de enero, fecha en que se celebra la bajada de reyes, entregando regalos, bebiendo chocolate y saboreando la riquísima rosca. En la visita de los tres reyes magos, se creen que venían de la región de Babilonia o de alguna otra región, no se sabe con certeza, pero ellos representan el mundo de aquel entonces, las razas también, porque vienen ellos representando diferentes etnias y entonces es la manifestación de Jesús al mundo, como rey y también como el Mesías, el Mesías Redentor que había de morir en una cruz. Dando a conocer la tradición a la comunidad anglo, la Iglesia Santa Ana preparó un agasajo con rosca de reyes a los asistentes a la misa en latín, que se celebra todos los domingos a las 12.30 del mediodía. Tenemos la costumbre, por supuesto, nosotros, de venir con la celebración del Día de los Reyes. Claro, los anglosajones nos están muy acostumbrados, pero queríamos compartir esta fecha tan importante que viene a ser el cierre de las navidades. La rosca, una deliciosa pieza de pan dulce, tiene la forma de una corona real y lleva frutos secos que asemejan las piedras preciosas que luce esta joya que portaban los reyes magos. Dependiendo de su tamaño, el interior esconde una o varias figuras del niño Jesús oculto del rey Herodes y aquellos que las encuentren deberán ofrecer tamales a los invitados a la fiesta de la Candelaria o de la presentación del Señor que se celebra el 2 de febrero. En la misa que la Iglesia San Gabriel ofrecerá ese día a las 7 de la noche, los asistentes podrán llevar a sus niños Jesús para que sean bendecidos por el sacerdote.